hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 18 del campeonato plan vital 2022 audaz italiano recibirá a colo colo el equipo tano llega a este compromiso tras empatar 1 a 1 ante guachipato en condición del local mientras el cacique viene de golear 3 a 0 frente a la serena este partido se jugará el día sábado 16 de julio a partir de las 6 y 15 de la tarde hora de chile atlético madrid rechazó oferta millonaria del bayern munich por juao félix según la información brindada por el medio sport 1 el elenco colchonero no ha tenido reparos en rechazar la primera propuesta la cual constaba de 80 millones de euros más la inclusión del defensor benjamín pavad pese a haber percibido el rechazo por parte del club español en alemania están decididos a seguir intentando para tener al portugués entre sus filas ya que es un jugador que gusta personalmente al técnico y señalan que puede llegar a convertirse en una estrella de la alianz arena si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo